El fallecimiento, por desgracia, de un mito del barcelonismo y del mundo del fútbol, una leyenda en los banquillos César Ruiz Menotti, que fue entrenador del Barça una temporada entera, la 83-84, y un poco del curso anterior, del 82-83, entre Udo Latec y Terry Benevols. Santi, Fernando, os pregunto de entrada por la figura de Menotti, que ayer nos dejó desgraciadamente, ¿qué recordáis de Menotti y qué cambió especialmente al mundo del fútbol y cómo marcó al Barcelona? Bueno, fue uno de los grandes. Yo creo que era también un poco el heredero de ese fútbol de construcción, de fútbol de amor por la pelota, de fútbol de ataque, un poco con ese ADN argentino, de fútbol argentino de siempre, aplicable además al FC Barcelona. Su etapa en el Barça fue corta, dos años apenas, apenas llegó un poco para mirar de glorificar a Maradona y Schuster, dos jugadores extraordinarios que podían abrir una etapa impresionante en el Barça. No se consiguió. Fue un entrenador, yo creo que con un nivel conceptual de fútbol altísimo y un nivel de conocimiento del fútbol altísimo, muy culto. Un entrenador con relato y con discurso. Su gran título lo consiguió con la Argentina en el Mundial de 78. Y siempre ha vivido bajo esa contradicción. Un personaje de izquierdas, yo creo que nacido más en el Partido Comunista argentino, acabó dándole la mayor gloria a la dictadura de Videla con aquel Mundial. Eso yo creo que le hizo vivir en una cierta contradicción, porque él llegó aquí como un entrenador con una gran filosofía y se fue por un acto de idealismo después de una batalla campal en la final de Copa contra el Athletic Club del Barça que no soportó. Realmente sí. Es decir, su marcha del equipo influyó. Yo creo que eso influyó, porque él era un tipo que tenía ese punto idealista. Aquí, bueno, colocó a Maradona de falso 9. Tenía un esquema bastante de ADN Barça, con dos extremos muy abiertos, Marcos y Carrasco y Maradona de falso 9. Y, bueno, con Schuster lanzador. O sea, era un buen equipo. Un equipo que podía haber hecho historia, ¿no? La idea era muy buena, pero al final la realización no lo fue. Y se quedó un poco a media, sin apenas títulos, o sea, al final... Sí, acabó ganando en principio la Copa del Año que él acaba cogiendo al equipo después del Atec. Acaba ganando la Copa de la Liga, que ya no se disputa. La Copa de la Liga es como la Copa de la Liga inglesa, que disputan solamente una competición del CAO los equipos de primera división. Se acabó ganando las dos contra el Real Madrid. Y el año siguiente, la 83-84, gana la Supercopa de España por haber sido campeón de Copa la temporada anterior. Pero en Liga queda tercero. Y como dice muy bien Santi, después de aquella final donde hubo tanta polémica y que recordamos hace poco, porque hizo... ¿Cuántos años hizo? 40 años, ¿no? Fueron en el 84, esa batalla campal entre Atleti Club del Vau y Barça, pues hizo que Menotti se fuera. Fernando. Ah, o Santi, perdón. No, él siempre, a ver, en Argentina sobre todo, era Menotti Bilardo, ¿no? Esa dualidad que yo creo que a los dos, ese enfrentamiento los elevó a los dos, ¿no? Un poco en el fútbol bello, el fútbol constructivo y el fútbol más destructivo, ¿no? Un fútbol más físico que protagonizaba... Mira, este es Villapriñón, ¿no? ¿El de atrás? ¿El de Sánchez? Sí, sí. El de detrás. Ah, ¿de detrás? Fue fotógrafo nuestro, si parece que es. Ah, vale, vale, vale. El de que lleva la barba, ¿eh? Sí, sí. Vale. Es que hemos visto, están fotos históricas aquí, ¿eh? Fotos históricas y con el Rudi. Pero bueno, quiero decir que él simbolizó eso, simbolizó eso y mantuvo, dijéramos, lo que era siempre su concepto futbolístico, ¿no? Y en eso creo que aportó al fútbol el mirar de ser fiel a una idea futbolística que además, por ejemplo, aquí en Barcelona siempre ha gustado mucho. Qué imagen, por cierto, Santi, nos acaba de aparecer con Jesús Gil, anteriormente con José Luis Casaus. Nicolau, Nicolau. Ay, perdón, Nicolau, Nicolau Casaus es el padre, el abuelo, mejor dicho, de Cardunet, que estuvo también en la directiva del Barça. Ya lo veis, ¿eh? Imágenes muy vintage, muy antiguas. Aquí con la chaqueta del Atlético de Madrid, equipo que también acabó entrenando. Hemos visto también la imagen con Chema Corbeia hace mucho tiempo, los dos con cigarrillo, las cosas que ahora no se ven en el fútbol afortunadamente. Eso ya fue en etapas mucho más posteriores, debía ser en alguna exhibición. Sampdoria, ¿no? Ya vino por la Sampdoria. Aquí, bueno, de flaco a flaco prácticamente, podríamos decir, de César Luis Menotti a Johan Cruyff, los dos ya liándola seguramente en el cielo y haciendo mejor al mundo futbolístico divino, porque realmente menudo los dos eruditos del fútbol aquí con Luis Van Gaal, cuando estaba el técnico holandés en el Barça. Muchos jugadores, había Paco Kloss, había evidentemente Maradona, que es el que estamos viendo, Schuster. Tuvo una relación con Maradona, bueno, pues un poco especial, ¿no? Porque no lo llevó al Mundial del 78. Y eso yo creo que a Maradona no le acabó de gustar. ¿Por qué crees que no llegó Maradona a ese Mundial por juventud? Yo creo que Menotti apostó más por Kempes, ¿no? Es decir, él le dijo, mi hombre fuerte aquí, tiene que ser Kempes, ¿no? Y le pareció que era todavía muy joven para un Mundial como ese. Maradona no le sentó muy bien. Pero después, a ver, después de la relación la cosieron y estuvieron bien. Pero eso fue un punto de conflicto. Fernando, ¿tú qué recuerdas de esa figura de César Luis Menotti que nos dejó ayer? La verdad es que no lo pude tratar, porque yo aún no trabajaba, estaba estudiando. Pero sí que me acuerdo del Barça, de Menotti, de Maradona, de Schuster. Y es de aquellas cosas que uno recuerda con nostalgia, porque aunque no logró ganar grandes títulos, sí que es verdad que el equipo tenía un aura especial y no funcionó. Pero claro, una foto de Menotti, campeón del mundo, flanqueado por Schuster y Maradona, como postal y como póster del Barça, no estaba nada mal. Cuando además el Barça también tenía jugadores nacionales bastante buenos, pero bastante potentes. Pigeli, Marcos Alonso, Pich Alonso, Víctor Muñoz. Sí, sí, Urruti. Urruti, exacto. Claro, es que tenía unos futbolistas muy potentes. Pero es aquello que por lo que sea no cuaja. También es verdad que Maradona tuvo episodios muy complicados, porque tuvo una enfermedad. Hepatitis. Sí, oficialmente una hepatitis. Y luego creo que... Bueno, luego ya llegó la lesión de Goico. Entonces, claro, Maradona en el Barça tuvo un periplo corto y no muy exitoso, pero si coges lo que ahora se llaman los high glides, tiene unas jugadas, unos goles, unas asistencias brutales. ¿De acuerdo? El partido en el pequeño Maracaná de Belgrado, que mete aquel gol por encima del portero. Era un fútbol más preciosista. O sea, era un fútbol más individual, en el que yo creo que la potencia individual destacaba más. Mira, aquí con el jefe. Sí, sí. José Castillo. Destacaba más, con José Castillo, destacaba más las individualidades que el colectivo. Hoy el fútbol es más sistemático, de alguna forma, más táctico, más colectivo, que lo era en aquel momento. Pero es verdad, era un personaje muy potente, sobre todo por todo lo que él representaba, por su discurso, y porque es verdad que te ponías a escuchar o a ver una entrevista suya o a leerla, y siempre te dejaba cosas. Siempre te dejaba algo para aprender o para reflexionar. Y bueno, un personaje bastante potente, la verdad. Pues ya lo veis, aquí en Mundo Deportivo, le hacemos un homenaje con una galería de fotos y también una noticia que podéis encontrar en mundodeportivo.com, noticia publicada por Joan Poqui, y también si queréis podéis recuperar el Raccorda Mister, un programa que hizo David Carabén y un equipo de gente que estaba entonces en Barça TV, pero ahora gracias a Barça One lo podéis recuperar a la carta por si queréis escuchar un poquito lo que decía Fernando, que era una persona que escucharle hablar era un privilegio y una pasada. ¡Gracias!